¿Cómo andan mis pacientes psiquiátricos? ¿Todo bien? Por si no sabían, mi amigo Lautis Bueno, Lautis es un canal de YouTube Al más puro estilo YouTube 2008 Con loquendo, todo eso El chabón comenta creepypastas Y en una de esas, no sé por qué, me hizo un creepypasta Así que vamos a estar reaccionando a eso Por cierto, les quiero mostrar un outfit muy piola que tengo Lo usé una vez en mi vida Mira esta camisa, esto es una camisa Mira que fachera Esta camisa la utilicé en la edición de... Me olvidé que edición, pero había que usar verde La edición de San Patricio, ya está De la Toki Stream Y no solamente usé esto, sino que también utilicé esto A esta camisa le hice juego este jogging Que tiene el mismo diseño Creo que con solo la camisa ya estaba bien El jogging innecesario Pero bueno, estaba promocionando la marca This is Feliz Navidad Y ok, tuve que salir al escenario así Si bien la gente me decía No, está re fachero, eh, o alto estilo A mí, yo me sentía personaje del GTA Online, boludo No me gustó, perdón La camisa está súper fachera Banco mucho la camisa Pero combinarlo con un jogging Ni siquiera un jean, un jogging Con el mismo diseño O sea, esto lo podría usar para salir Y esto lo puedo usar para dormir O sea, ¿se entiende la dualidad de las cosas? Esto tranquilamente lo podía combinar con otras cosas Nos deshacemos de este outfit Me lo broché mal la c*** de tu vieja Cambiamos el pantalón Nos ponemos un saco Unos anteojitos Y listo, ya está Así como lo ves Tranquilamente puede ser un outfit Que use botcher en un capítulo ¿Quién ahora estábamos? Ah, la reacción Bien, ya he llegado Veré unos vídeos en YouTube Y me iré a dormir Eso es bastante yo ¿Por qué me pongo los anteojos y después me lo voy a sacar? Yo cuando voy a dormir Me pongo vídeos de YouTube Pero no vídeos ASMR O chubia No, no, no Me pongo directos del Vanna De Barbacán O de querios Y duermo con eso No me pregunten por qué Duermo con eso Sí, gritan Sí, putean Hay un montón de ruido Pero yo duermo con eso No sé, amigo Debo tener los re problemas Es que no puedo dormir en silencio Y no puedo dormir con ASMR O con lluvia No puedo Ah, por cierto Mirá lo que compré Rad 60 No sé qué es esto Es un energizante No sé por qué rad No sé por qué está más cara que la Monster La Monster está 1800 Esto está 2100 Y había tres sabores Y elegí este que es rojo Primero porque machía con mi pelo Y segundo porque es sabor azaí Sabor azaí No tengo ni idea de qué será esto Capaz sea compuesto B rojo ¿Viste? Y K o pelo poderes O pelo cáncer de páncreas Lo que pase primero Huele a jarabe para la tos Huele al pulmosán de frutilla Es como frutilla pero Es raro O sea ¿Qué tiene esto? Taurina Cafeína Gizen Guaraná L-Cartinina Vitaminas Oh no amigo No No Paren chicos Poco me apareció un video de un Xavi Un youtuber que conocí hace poco Pero me encantaban sus ¿Yo? Lo que me parecía curioso que el video se titulaba Lo siento Qué raro El video solo mostraba a un Xavi Mirando a la nada con una mirada muy perdida No había sonido Nada de nada Bueno Qué extraño me pareció esto Sentía mucho escalofrío después de verlo Y si le O sea básicamente arranqué el video así Para que se den una idea Empecé a tener miedo aunque por suerte Puedo contactar con amigos de él para ver qué le ha pasado ¿Por qué carajo tenía el contacto de mis amigos? Primero que pensé es en Abiel Así que voy a tratar de contactar con él Hola Adi Te quería hacer una pregunta ¿Sabes algo de un Xavi? Para mi buena suerte Me contestó enseguida Hola muy buenas Mira hace rato no sé nada de un Xavi Solo sé que hace muy poco subió un video bastante raro Solo se quedaba mirando a la nada Lo llamo y no contesta Tengo miedo si algo le pasó Re contra casual eh Re contra casual Ari respondieron mensajes a mis seguidores Sí, eso es muy de Ariel eh Sí, uh Oh, claro Para serte sincero no No sé nada de él por ahora Lo llamo, lo llamo y no Ojo ¿Crossover épico? Lo llamo, lo llamo y no ¿Lo llamo, lo llamo? ¿Dices a Momo referencia? No sabría decirte bien qué es lo que pasa Uy, ¿qué me pasó? Entonces no estaba loco Él también lo vio Y sí pelotudo Si es amigo mío Obvio que lo va a ver Estaba preocupando muchísimo Este video de verdad existe Al chico le pasó algo Me estaba poniendo mal Así que decidí a Ariel Mandarle un último mensaje Sí Yo también lo vi Estoy muy preocupado Cualquier cosa Manteneme al tanto Por favor Dale está bien Te tendré al tanto Sí, dale Ariel Va a tener al tanto A un seguidor De un video Mío Le recuerdo que el video Soy yo así ¿Dónde ch***es los ¿Dónde ch***es los anteojos? Estaban acá recién ¿Se los comió el diablo? Lo que Lo mío es peor Lo tuyo es música de ascensor Unos días pasaron Ariel no me respondió más Su cuenta de Instagram No tuvo más interacción A partir del último mensaje Que me mandó Y si a él también le pasó algo ¿Qué deducía? ¿Qué deducía? O sea, porque el chabón no te contesta Ya automáticamente pensás Que se murió Dale Ya trate de contactar Con sus otros allegados Bueno, allegado Una cantidad de sinónimos Aprendía Solo me queda la Uti Lucky y la que parece más complicada La novia de un Xavi No Vamos al detalle Primero La Uti Viene ahí el chivo Lucky Esta persona nomás es amigo interno O sea, nadie sabe Nadie en la faz de la tierra Sabe que soy amigo de este chabón No salió ni un p***o video A lo sumo Habré jugado con él directo Que ya bueno Si me quieren seguir, eh Esta vez estoy prendiendo más seguido Y síganme en el canal secundario Que sí tengo canal secundario En el que resumo cosas de Twitch A ese canal Pienso meterle ganas Detalle Detalle este, mirá, eh Lauti Lucky Y la novia de un Xavi Ay Con efecto tétrico, boludo Para, amigo Ay, mi novia tampoco es un monstruo, boludo Amigo, qué raro que es esto Siento que mi cuerpo está tipo Raro ¿Qué carajo es acai? Es que lo tengo que buscar, perdón Acai Especie boliviana Anteriormente le había mandado mensaje Pero no hubo caso Ya me está dando una crisis de nervios Para, amigo A ver, para empezar No los conoces Solo los conoces por los videos No son tus amigos No tienen por qué contestarte Y aunque así lo hagan No te... Esta mierda va a explotar en cualquier momento Hola, Lucky Perdón que te moleste ¿Tenés alguna manera de decirle a Lauti si me contesta? Porque hace poco hablé con Ariel Y no me contestó más ¿Vos llegas a hacer esto? Pero de verdad, eh Saliendo del lore ¿Vos llegas a hacer esto? Tipo Escribirle A cualquiera de mis amigos Para decir ¿Podrías decirle a un Xavi que me conteste? Te bloquean Es que ya te lo digo Te bloquean Pero no por forros Sino porque ellos también tienen sus vidas Y yo también tengo la mía Y yo cada tanto trato de responder todos los mensajes Que pueda Bueno Lauti no ha respondido Pero sí, Lucky Hoy normalmente jugaba juejitos con él Pero aparte Juejitos De ahí no supe más nada de Lauti El video de un Xavi ¿También lo viste? La verdad que no ¿De qué trata? Es un video muy extraño sobre el mirando a la nada Solamente es eso Es un video titulado lo siento ¿No te sale? No La verdad no lo he visto Me fijé y aparentemente tampoco aparece ¿Estás seguro de lo que me decís? Ah, lo borré Parece más bien un episodio trágico mental mío Caigo en la completa locura Me grabo mirando a la nada Les recuerdo el video Supuestamente es así Y solamente a la hora Hora y media Se me pasa la locura Y digo Jaja, ¿qué le pasaba? Borrar Te lo prometo Estoy completamente seguro de lo que vi Igual si tienes alguna noticia Me decís por favor Si dale te aviso Me pondré a ver qué onda Tengo un solo seguidor, boludo Un solo seguidor Que se preocupa por mí Dale, boludo No me va a quedar tan mal Ya me empezó a doler la cabeza De tanto pensar ¿Qué había pasado con ese chico? Que había Llegué a casa como todas las noches Después de un día agotador Esta vez en vez de mirar videos Decidí acostarme en mi cama Y ver porno ¿Te imaginas? Y terminaba ahí el creepypasta Cuando un mensaje llegó Que al leerlo me espante del susto Hola, buenas Me dijo Luki Que estabas buscando la Uti Te quería informar Que la Uti Está desaparecido Lo último que me dijo Fue de un video De un Xavi ¿Quién era? ¿Quién chica era? Ah, Alex, boludo Pero, a ver Para saber quién es Alex Tenés que ver Un video específico mío Porque solamente salió Un solo video Y a lo sumo Seguir mucho la Uti Cuando en eso me llegó Otro mensaje Se del paradero de Ariel Está desaparecido Los amigos están desaparecidos Ambos con el mismo modo Ambos vieron el video raro De un Xavi Ahora Ahora ¿Cómo desaparecen? ¿Y por qué? ¿Qué tiene el video? Les recuerdo Oh, soy un streamer Yo también vi el video ¿Qué debo hacer? Siento una extraña sensación De pánico y angustia No quiero tener el mismo destino Que ellos Todo esto decía Cuando de la nada Otro mensaje llegó Aparentemente La novia de un Xavi Había contestado Hola, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Un Xavi desapareció ¿Qué chota cayó? ¿Qué cayó? Algo cayó Cayeron unos anteojos ¿De dónde? No sé Los que estaba usando Están acá Era joda, ¿eh? No sé nada de él Desde que subió Ese video extraño Tengo miedo De que algo me pase Los chicos también Desaparecieron Pero A ver A ver Para empezar Primero ¿Por qué mi novia Le respondería A otra persona Que no soy yo? Eso es infidelidad Segundo ¿Por qué con un audio? Y tercero ¿Por qué deduce De que si yo desaparecí Y los demás desaparecieron Hace Tomás 2 Yo también voy a desaparecer Y más importante ¿Por qué se lo contaría Un random, boluda? Anda la policía Bueno Este audio Me quedó más que claro Que los chicos Han desaparecido No te bastó Con que te llegue Un mensaje diciendo Lauti desapareció No te bastó Con un mensaje Que diga Ariel desapareció Sino que Te lo tiene que decir Otra persona más Lauti y Ariel desaparecieron Para que digas Oh Definitivamente Han desaparecido ¿Qué carajo le pasa A esta silla? ¿Qué te pasa? ¿Tienes algún problema? Chame la... Estoy empezando a escuchar algo Estoy escuchando algo Y tengo mucho miedo No sé qué es Pero estoy escuchando algo Por favor No sé qué es Amor Se te está rompiendo el celular Por favor No sé qué es ¿Qué? ¿Qué demonios le pasó A esta chica? ¿De qué se estaba escondiendo? Me tiembla todo el cuerpo No sé qué ¿Qué? ¿Qué pensar? Todo esto ya me parecía extraño Se me vinieron a la mente Muchas cosas a la cabeza Analizando su audio Noté que algo la buscaba Algo la estuvo acechando Y tocó a su puerta Sí Porque básicamente Dijo que tenía miedo Y se escuchó Un golpeteo en la puerta Que había alguien O sea, sí A ver, tu deducción Tu análisis Es un poco obvio, ¿no? O sea Se está escondido de alguien Y sí Y sí Te lo dijo en el audio Ya soy pelotudo This is a Megan is missing referencia Bueno, perdón Me fui a la mierda ¿Qué fue lo que pasó Con un Xabi? ¿Será él el causante De todo esto? ¿O quizá algo más? Bueno Ya ha llegado Creo Que aquí me despido Ah, se lo culió algo Primero Vamos a dejar un like Segundo Este video Va a estar en la descripción Para que ustedes Lo puedan ver Por lo que tengo entendido Yo subí un video Una vez más Bobo Y por solamente eso Algo Nos mató a todos ¿Qué? No sé Primero Obviamente me morí yo Porque el audio De mi novia Dice que yo desaparecí O sea Yo fui el primero Que palmó Por algún extraño motivo Un ente Un lo que sea Se clavó En un video En un video mío O sea Un gualicho Lo que sea Se enganchó A un video mío Y cualquier persona Que lo viera Moría Pero bueno Para ser un Creepypasta Se siente muy del 2012 Yo creo que Este Creepypasta Yo era creador de contenido Por esas épocas Del 2012 Cuando los Creepypastas Estaban en su auge Este mismo Creepypasta Hubiera sido el pic Muy de que De que te genera Más preguntas Que respuestas Bueno Bueno gente Esto fue todo Por el video de hoy Ya saben Suscríbanse Suscríbanse La puta madre Suscríbanse Y para ir finalizando Quiero dejarles un spoiler De un próximo video En esta caja de regalos Está esto A ver si le haces un video Cristina Alemani ¿Cómo entender a los chicos Y conquistar su corazón? Son distintos Son difíciles Son adorables ¿Quién los entiende? No sabés Qué hacer con ellos Y tampoco Cómo vivir sin ellos Son Los chicos Este libro Será tu guía perfecta Para entenderlos primero Y luego Conquistarlos ¿63 páginas? Hija de puta ¿Tampoco somos tan complicados? Ya saben qué hacer Like para Para esto Chau Leipzig Chau Chau os Chau 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 Gracias por ver el video.